Diríamos que prácticamente pueden hacer un largometraje de la delincuencia en Wilde, porque son horas y horas de videos, como el que vemos ahora, por ejemplo, el caso de un albañil que estaba trabajando en una de las casas aquí en Pirán, al 200, en el partido Avellaneda, en plena tarde, prácticamente a las 7 de la tarde, cuando es sorprendido por dos delincuentes fuertemente armados, intentan ingresar aparentemente a la vivienda y no lo logran, gracias a esta valiente actitud del hombre que estaba trabajando en ese momento. Había familia con niños adentro. El otro hecho ocurrió el sábado pasado, este último, a la noche, cuando un chico, un adolescente de 19 años volvía a su casa, también aquí en Pirán, al 200, y es sorprendido, no por dos, sino en este caso por tres delincuentes, también jóvenes, como se los ve claramente en las cámaras de seguridad, fuertemente armados, lo golpean, le sacan la campera, las zapatillas, el celular, algo de dinero, y como si esto fuera poco, los vecinos que prácticamente, además de los dos domos que están en cada una de las esquinas, y tres cámaras más que aportó la municipalidad, se han pertrechado con cámaras de seguridad propias, 12 en total, en apenas 100 metros, o sea, en este espacio en el que estamos, reitero, Pirán, al 100, en estos 100 metros de esta cuadra de Huilde, hay 20 cámaras, 13 de los vecinos, ya hartos de la inseguridad constante, dos domos, y otras tres cámaras del municipio de Avellaneda. Sin embargo, no dan abasto, porque los delincuentes fueron también por las cámaras de seguridad, como se ven en estas otras dos imágenes, captadas también, lógicamente, por los propios damnificados. ¡Gracias!